Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos después de ese espectáculo lamentable que tuvo usted que presenciar y sufrir, además, en primera persona, con un Pablo Iglesias henchido, más comunista que nunca, si es que puede llegar a superarse a sí mismo, y diciendo aquello de cierre por fuera. Yo no había escuchado, Iván Espinosa, no había escuchado una frase así desde hace muchísimo tiempo y sabe a qué fechas me estoy refiriendo en el Congreso de los Diputados. Bueno, yo creo que Pablo Iglesias es una persona que está genéticamente codificada para estar a la contra, para estar en la crezca, en la protesta, en la calle, saltando capillas, montando líos, rodeando el Congreso, montando espectáculos en televisiones pagadas por los ayatolas iraníes, ese tipo de cosas. Y cuando ha llegado el momento de gobernar, que es algo que yo creo que jamás esperaba que fuera a llegar, y solo gracias al mentiroso Pedro Sánchez, que prometió que jamás gobernaría como Podemos, ha llegado a poder gobernar, y cuando ha llegado ese momento, pues simplemente es que no sabe, es que es una cuestión puramente de ineptitud, no sabe, y como no sabe, no sabe cambiar de registro, no sabe gobernar, pues sigue lo mismo, sigue haciendo oposición, por la diferencia de que ahora está el gobierno, entonces hacer oposición a la oposición a la manera chulesca y callejera a la que está acostumbrado, eso no es gobernar, eso es otra cosa, pero eso no es gobernar. Y en el fondo lo que está haciendo él y Pedro Sánchez es denostar las instituciones, es rebajar la calidad democrática y reducir la credibilidad de esas instituciones para las que los españoles nos han elegido. Es todo un espectáculo gochornoso, es una pena, y yo desde luego lo que no quiero es estar a esa altura, sino muy por encima de ese comportamiento tan poco profesional en el fondo, y tan apropiado para la responsabilidad que le ha sido conferida. Señor Espinosa de los Monteros, estábamos repasando antes en el programa los distintos capítulos, las distintas fases de una implantación que yo sinceramente lo digo con la mano en el corazón, creo que es la implantación de una agenda comunista y creo que es la voladura de nuestros esquemas, de nuestros pilares constitucionales, de nuestros principios de la transición y de nuestro sistema democrático. Hablábamos de cómo han intoxicado y cómo han golpeado a la Guardia Civil, el último capítulo. Hablábamos de cómo ese golpe iba directamente contra la justicia, contra una instrucción que tiene que ser independiente, y ellos no querían que lo fuera. Hemos hablado de la abogacía del Estado, cómo la han pisoteado, con Carmen Tejera, con Edmundo Bal, hablábamos y hemos hablado de lo que está ocurriendo con la prensa. La verdad que en la prensa lo tienen bastante más fácil, porque para encontrar una persona que se atreve a hablar, tiene 100, 200 que prefieren callarse y tener una tertulia regalada. ¿En qué fase estamos en estos momentos, señor Espinosa de los Monteros, de esa amenaza barra destrucción de nuestro sistema democrático? Bueno, es una fase muy avanzada, hay que tener en cuenta que las revoluciones comunistas del siglo XXI ya no vienen mediante un baño de sangre, como lo hacía en el siglo XX, ya no van a bajar de Sierra Maestra y pasar a cuchillo a la gente por su forma de pensar. Ahora es otra manera, es un poco siguiendo la manera en la que le hizo Chávez, aparentemente llega al poder, digo aparentemente, de una forma democrática y luego se va perpetuando a base de borrar todas las instituciones que puedan hacer el contrapeso, porque la democracia en el fondo es contrapeso. Cuando Montesquieu hablaba de los tres poderes, pues hablaba de eso, de los padres fundados de Estados Unidos, lo mismo, prevén un sistema de contrapesos precisamente para que no se pueda producir lo que se está produciendo ahora, que es la emergencia de unos dictadores que intentan tener un poder omnímodo, que lo cubre todo, y que efectivamente cubren el Ejecutivo, como es natural, eso no es discutible, cubren el Legislativo y tienen al Parlamento prácticamente en sus manos y hemos visto como en esta epidemia pues nos han tenido un mes y medio sin cesiones de controlar el Gobierno, ahora volvemos al momento del verano y no quieren tener sesiones plenarias, quieren dejarlo todo como se han hecho otros años, eso sí es verdad, pero este año es excepcional, en manos de la Diputación Permanente, donde el Gobierno, no el Legislativo, manda la agenda, cubren el Judicial, has hablado los abogados de Estado, has hablado, como se dirigen a los jueces, la Fiscalía General de Estado, que es importantísima, la Fiscalía General de Estado tiene importancia que la gente no sé si es consciente, entre otros motivos, porque hoy en día en los juzgados del penal, los que instruyen muy frecuentemente los casos ya no son los jueces, son los fiscales y los fiscales pueden instruir una causa o una macrocausa durante años y años y años, para cuando llega el momento del juicio oral, que es el verdadero juicio y no todo lo que ha pasado anteriormente, que es cuando actúan los jueces, pues para ese momento ya los fiscales han conseguido que los acusados hayan pasado dos o tres años de prisión, que se haya hecho una causa general mediática, incluso que el juez se vea tremendamente influido, presionado para emitir una sentencia condenatoria por el hecho de que durante cuatro o cinco años se le ha ido condenando anticipadamente a través de la Fiscalía. Por tanto, es gravísimo lo que está pasando y ello, por supuesto, borrando cualquier otra institución que la pueda hacer sombra. Ha desaparecido la figura de Su Majestad Rey y aunque está trabajando mucho, pues se cuidan de no sacarle ninguna de las televisiones que ellos controlan. Ha desaparecido también la importancia de la UR civil, porque el señor Marlaska se ha ocupado de ir eliminando a todos aquellos que podían ejercer su labor con honra y de manera que se, digamos, pegara a la ley y no por una influencia política. Y todo aquel que le lleve la contra va a acabar eliminado, porque en eso consiste el sistema marxista-comunista gobernar. Y frente a eso, pues frente a eso es muy importante que los que todavía tengan una micra de valentía den el paso adelante. Desde luego, nosotros en Vox lo estamos haciendo y creo que, bueno, pues lo estamos haciendo modestamente bien. Hay pocos, pocos que lo estén haciendo en otros lados. Este programa, y tú mismo Carlos, es un ejemplo de lo que están haciendo en los medios. Me gustaría preguntar dónde hay, en el mundo empresarial, alguien mínimamente valiente. ¿Dónde está el IBEX 35? ¿Dónde están los ejecutivos? Que tienen y que mandan sobre grandes empresas. ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde están los sindicatos independientes? Después de este desastre económico y de paro que se está generando como consecuencia de las nefastas medidas sanitarias y económicas que está tomando este gobierno. Hay mucha cobardía, hay mucha pasividad, hay mucha gente que está en dejación de funciones y con el tiempo se le recriminará, pero ya será tarde, si los demás no mantenemos el esfuerzo y la intensidad sobre este gobierno, que es, como digo, una absoluta amenaza para nuestra democracia y la amenaza para nuestro modo de vida. Pues fíjese, señor Espinosa, los monteros voy a incumplir una regla no escrita en las tertulias, que es no decir lo que se estaba hablando en los momentos de publicidad. Lo mismo que acaba de decir usted sobre los IBEX 35 y el empresariado era lo que estábamos comentando justo antes de entablar conversación con usted, porque es excesivamente llamativo y alguien debería empezar a pensar que esto de que le regalen un sistema, un Estado de Derecho, o un sistema de seguridad jurídica, a lo mejor en algún momento necesita de que también alguien de ellos mismos dé un paso al frente y empiece a personarse. Porque si no, los primeros impactados van a ser ellos, aparte de todos los demás, pero los primeros ellos. Hay una sola excepción, no la voy a nombrar para no perjudicarlo, pero hay una sola excepción, hay una persona del IBEX, un presidente que de vez en cuando dice cosas y eso pues luego le cuesta disgustos y yo lo sé, porque me lo he ido contando. Y es, uno podrá pensar que es natural que en una economía en la que el 43% es producto de producto, el producto de producto es pública y el otro 57% está altamente regulada, pues que los empresarios tengan miedo. Pero es que si todo el mundo tiene miedo, si los partidos también tienen miedo, y estoy pensando en un par de ellos que han mostrado mucho miedo, si la oposición tiene miedo, si los sindicatos no hablan, si los empresarios no hablan, si nadie habla, pues el riesgo de corremos es enorme. Por eso es muy importante que los españoles se expresen. Por eso decía yo hace una semana en las manifestaciones del sábado de la semana pasada, que fueron un éxito total, que había una enorme alegría, claro que había una enorme alegría, obviamente no por los 50.000 muertos, sino por la esperanza de que todavía se puede recuperar, de que España no está muerta moralmente, de que todavía hay gente que tiene fibra y que tiene ganas de luchar y está dispuesta a pelear por recuperar valores democráticos que con este gobierno se están perdiendo, con independencia de quién hayan votado. Si se fija usted la manifestación de la semana pasada, donde no hubo una sola bandera de ningún partido político, ni siquiera del nuestro, ningún logotipo, hubo gente que vino a la manifestación que había votado a todo tipo de partidos, hubo gente que había votado al PSOE, incluso alguno que entrevistaron al telediario en el telediario de mediodía, por la tarde ya lo eliminaron para que no quede la otra de aquello, pero que decían que había votado al PSOE y que esto no podía ser, que es un ataque a nuestra libertad. Pues mientras haya españoles que tengan un ápice de fibra moral, España tendrá esperanza y tendremos alegría cuando nos veamos todos en la calle y podamos compartir esa esperanza de que recuperaremos todo lo que estamos pidiendo y luego progresaremos aún más. Déjeme que le haga una última pregunta, luego si no tiene problema le va a hacer también a Sistimer Mas le quiere hacer una pregunta, pero lo primero le quiero dar la enhorabuena por esa manifestación, manifestación que truncó en mitad, una decisión del mismo delegado del gobierno que resulta que ahora está imputado en un procedimiento judicial por el tema del 8M y de pronto decidió que tenían que abandonar por su improvisación, por su incapacidad para organizar una manifestación que era obvio que iba a ser multitudinaria y decidió que el autobús donde estaba usted, donde estaba Santiago Abascal, donde estaba Macarena Olona, donde estaba Rocío Monasterio, no recuerdo quién, Javier Ortega, recuerdo que también le vi por ahí, decidió que tenía que abandonar el recorrido porque él, él, desde su organización no había previsto que la gente tenía ganas de ejercer un derecho fundamental que es el derecho de crítica y la libertad de expresión en una democracia. Usted decía que usted es, o le he creído entender que es medianamente optimista. Esa respuesta de la población, ese empezar a ver cómo en la Guardia Civil cuando se tocan demasiado las narices va la gente, dimite y se organizan, jaleos de los gordos. ¿Eso puede frenar? Es decir, ¿tenemos que mantener viva esa esperanza de que se puede frenar esta agenda comunista? Bueno, eso lo tenemos que hacer aunque no frenar a la agenda comunista. Es decir, toda manifestación, expresión de resistencia a la dictadura progre que se nos está imponiendo es buena en sí misma. Tienen que ver que resistencia y tenemos que ver los demás que unos nos apoyamos a otros, que haya alguien capaz de hacerlo a través de un partido político, otro a través de un programa de televisión como este, otros con manifestaciones de lo más variadas, ahora hay unos chicos jóvenes que van corriendo por las calles de Madrid, se paran de altos hospitales, aplauden, luego van a Moncloa y ahí cantan la muerte no es el final, para honrar a aquellos que han muerto como consecuencia de gran medida en la actitud de este gobierno. Cada uno tiene su forma de hacerlo, otros a través de WhatsApp, pero tenemos que mantener viva la llama, tenemos que mantener viva la oposición a este gobierno en todos los frentes, porque este no es un gobierno normal, este no es un gobierno del que uno pueda expresar más o menos facilidad dentro de un contexto de normalidad democrática, este es un gobierno que viene a acabar con nuestras libertades, punto, y ante eso no hay otra forma que hacerlo más que mostrando oposición constantemente. ¿Será eso lo que acaba en el gobierno? Lo dudo, este gobierno no se va a echar atrás porque la calle se le echa encima, eso ya saben que es muy difícil, ellos tienen instrumentos para reprimirnos y en este caso pues intentaron reprimirnos impidiendo la manifestación que afortunadamente los jueces obligaron a que se permitiera celebrar, pero lo que sí es verdad es que este gobierno es un gobierno endeble en el sentido que es una alianza para Frankenstein, es una alianza entre socialistas, comunistas, separatistas, todos enemigos de España, pero eso llegará un momento y yo creo que no será, desde luego no va a llegar al final de la legislatura y yo creo que será a lo largo del año que viene, el que cederá por distintos motivos, pues porque los separatistas se les puede ir cediendo cosas hasta un cierto límite, porque la condicionalidad que traerá Europa sobre el dinero que se nos preste, sea transferencia, préstamo, da igual, será llevada y eso supondrá que el gobierno tendrá que hacer cosas que no quiere hacer como reducir el salario de los precios públicos, bajar las pensiones, subir impuestos, subir impuestos y quieren hacer lo que van a hacer muy pronto, pero las dos cosas le van a tocar hacerlo porque no han querido tocar el estado y bienestar de los políticos, no han querido reducir el tamaño del estado, al revés, tenemos el gobierno más grande que ha habido nunca, el que más gasta, el que tiene más altos cargos de la historia y el que más dilapida el dinero de los españoles. Por lo tanto, cuando llegue el momento de que Europa nos dé una cierta cantidad de dinero y pondrá una serie de condiciones porque nadie quiere subvencionar a un gobierno que luego dilapida el dinero, pues cuando llegue ese momento las grietas que se van formando ahora se dan ya demasiado amplias y no aguantar al gobierno como es lógico y tenemos que estar preparados. Bueno, pues Iván Espinos a los Monteros, le voy a dar las gracias, me están comunicando que no podemos pasar el micro por la conexión por Skype, pero bueno, muchísimas gracias Iván Espinos a los Monteros por habernos concedido la entrevista y seguiremos hablando a ver si es verdad que conseguimos frenar esta ola dictatorial comunista. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.